Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Te has dejado, un corazón viejo y acabado, por estar pensando en ti, por estar pensando en ti. Te has dejado, un corazón viejo y acabado. Que solo estoy aquí, y me hace tanto daño, que es duro soportarlo. Que difícil es vivir, en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces quisimos ser amor. Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, vives en mí. Que difícil es vivir sin ti, reconozco que eres parte ya de mí. Yo ya no sé ni qué pensar, y si te debo perdonar. Que difícil es vivir sin ti. Que solo estoy aquí. Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo. Que difícil es vivir, en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Te está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición. Porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, vives en mí. Que difícil es vivir sin ti. 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 Que difícil es vivir sin aquilo. Te espero mañana a las diez En el mismo lugar Hay muchas cosas que debemos de hablar Tenemos que aclarar Por el bien de los dos Yo ya te empiezo a extrañar Y mi corazón Desborda pasión Por eso te hago la invitación Al mismo lugar Hacer el amor Cita prohibida Que nos pone en peligro A los dos Es un lugar secreto Donde el clímax y caricias No invaden de emoción Y esta vez No volverás a tu hogar Esta vez Entre mis brazos Despertarás Tú y yo Sabemos los riesgos De nuestro amor Ser un beso chiquito Este amor tan bonito Nos hace olvidar Que esto huele a peligro Si te prohibida Que nos pone en peligro A los dos Es un lugar secreto Donde el clímax y caricias No invaden de emoción Y esta vez No volverás a tu hogar Esta vez Esta vez Entre mis brazos Despertarás Tú y yo Sabemos los riesgos De nuestro amor Pero un beso chiquito Y este amor tan bonito Nos hace olvidar Que esto huele a peligro A tu hogar Pero un beso chiquito Te lo grúe a pedir Te lo preso Que esto huele a ping Y esto huele aEd Y esto huele a throat Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, quizá de Dios hasta dónde pecar Era su honor lo que importaba Hoy, 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 todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga solo, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, desgraciadamente Él, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios, hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre Se entregó Él vaga sola sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Y ella lo traicionó Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Fue nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Te has dejado, un corazón viejo y acabado, por estar pensando en ti, por estar pensando en ti. Te has dejado, un corazón viejo y acabado. Que solo estoy aquí, y me hace tanto daño, que es duro soportarlo. Que difícil es vivir, en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces quisimos ser amor. Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, vives en mí. Que difícil es vivir sin ti, reconozco que eres parte ya de mí. Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar. Que difícil es vivir sin ti. Que solo estoy aquí. Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo. Que difícil es vivir sin ti, en la penumbra de mi habitación. Que solo estoy aquí, en la penumbra de mi habitación. Que solo estoy aquí, en la penumbra de mi habitación. Y me hace tanto daño, en la penumbra de mi habitación. Que solo estoy aquí, en la penumbra de mi habitación. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cabe una vez Una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Y sabe Dios No, 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 no... No, 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 no... Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Aún así se adoraba Y sabe Dios Era su amor Lo que se adoraba Lo que se adoraba Cuando estuvo Y cuando estuvo Y cuando estuvo sola Y cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Y el vagas Solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Subtiéndolo Un saludo Un saludo ¡Viva la vida! Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.